¡Suscríbete al canal! Estamos casados. Ahora que no se me ponga bravo, ¿eh? Porque no pienso consentir que le falte el respeto a mi esposa. Salvito, tu padre es muy conservador, pero te quiere. Y te quiere mucho. Tienes que entenderlo. Pues sí, ya lo sé, pero... ¿Pero qué? Tú eres único hijo, ¿no? Yo único. Eres viudo. Se va a quedar muy solo. Tienes que respetarlo. Y hacer un esfuerzo para respetarlo y para entenderlo. Ya estoy aquí. ¿Es ese vestido? Sí. ¿Pero qué hacéis? Si lleváis media hora no te estabas vistiendo. No, se estaba maquillando y arreglando el tocado. Que, por cierto, se me ha roto un poco. ¿Me puede ayudar? Sí, sí, venga, vamos para adentro y todo. Bueno, pero por favor no tardéis mucho, que media hora tenemos que estar en la iglesia. ¿No te crees que un cura se va ahí porque la novia llegue tarde? ¿Yo qué sé? No, cariño, no se van. Además las novias siempre llegan tarde. Y te digo, da mala suerte que el novio vea vestida a la novia. Yo eso no lo sabía. ¿Da mala suerte? Sí, pues ya lo sabes. Sí, pues ya lo sabía. Sí, pues ya lo sabía.